Música Música Las abejas que entran en contacto con los pesticidas aplicados en los cocales o en otras plantaciones como los tomates que utilizan también eso hace que se mueran las abejas o se pierdan en el campo y ya no vuelven a su casa que es la colmena Utilizamos las pesticidas para las plagas porque las plagas se lo comen la coca en pedacitos y eso nos afecta en nuestra economía y ya no hasta en las plantas puede secar y de esa forma nosotros perdemos como productores de coca tanto económicamente pasos Marcion Descubre Gradnesota Ternas belt Bar Subtitles Descubre